Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de Diaboys Hoy estamos en un nuevo vídeo de Dropbox, hoy estamos trabajando en una pizzería hoy estamos aquí ayudando en la fábrica de de comestibles para que haya pizzas haya pizzas riquitas y a ver si viene nuestro amigo el camión, porque está lleno ya el depósito dime que aquí hay un camión dime que en el otro lado hay un camión o sea dímelo pues no, pues no hay camiones yo que quería llevar un camión me hace gracia todo a ver si vienen perdón, si, porque estaba muy cerca recojo un coche y me voy a buscarlos, tú no, vamos voy a coger este coche el amiguito está aquí ala que todo el árbol me ha dado pues la calle B la principal diría yo ahí está mi casa que los camiones los camiones los dos están aquí quietecitos muy bien vale ahí no, esto no cancela vale salido los dos vale, o sea estoy yo solo los dos están descargados voy a hacer una cosa voy a llevar este allá a ver a ver como se ve de por dentro bueno yo prefiero desde fuera en Roblox en otro juego lo prefiero desde dentro en primera persona me gusta más y lo que hago yo siempre cuando estoy aquí es girar bueno ya lo he dicho en el primer vídeo pero bueno aquí es girar vale lo que hago es girar por aquí y entrar por aquí no entrar por delante no sabes porque si entras por delante el problema que te ya me salió el problema que entras que después tienes que salir por detrás y con toda la comida cargas más difícil si es así aunque ahora entra muy mal en otros vídeos ya entraré mejor tranquilos vale me pongo aquí ya salgo lo dejo aquí para una cosa porque ahora me pongo aquí vale me pongo aquí no sé si lo veis pero me he puesto el uniforme vale perfecto venga seguimos seguimos por lo que lo que veis o sea he llenado todo esto de de comida vale bueno aunque los blancos jolinto o sea no puedo ni coger la comida me mato vale esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí jolinto esto aquí esto aquí una amarilla que casi que solo llevamos una que es queso por lo que me imagino vale un poco más lo vamos a llenar una más por aquí una más por aquí y ya está vamos a hacer una cosa vamos a bajar por las escalas bueno me falta da igual nos vamos vámonos ves que le cuesta más eh pues se me ha puesto así venga que nada más de dos puntos a la hora jolinto que me ha hecho la cámara bueno venga continuamos perfecto se está grabando vale aquí el problema es que tienes que entrar de una forma un poco rara pero bueno hostia no tira me lo he cargado eh bastante encima lo tengo que meter en este tú encima se está haciendo el turno de noche porque la fábrica se trabaja de noche y se hace de día pero no se trabaja esa es mi esa es mi historia la que me invento entro pues si de primero esto perfecto bajamos subimos aquí esto tendría que ser más gordo lo sabes más más largo para que tú llegaras aquí ya te podías bajar bien esto mola antes ya no antes no era así antes lo tenías que hacer de otra forma antes lo tenías que ir uno a uno y todo ahora con esto mola más y perfecto vale pues yo voy a dejar durmiendo este pequeñín de aquí de aquí voy a dejarlo aquí y vamos a ir a soy el único venga vamos a hacer otro viajito y se acabó el vídeo ¿eh? hacer otro viaje vale pero el problema de aquí es que imagínate tú vienes de descargar y haces ves por aquí pero tienes que tener un equilibrio es que tienes un equilibrio para no caerte vale vámonos o que o que ligero tú venga vamos chicos ay que me mato que te matas que te matas por cierto chicos voy a estoy preparando una serie de minecraft que si que ya tengo minecraft de verdad minecraft verdad no minecraft falso vale ahora no os podréis leir de mi diciendo tengo tienes un minecraft falso no yo tengo el verdadero y bueno la verdad que es mucho mejor y puedo hacer series de mods si queréis series de mods voy a hacer una serie normal ¿vale? de creativo pues si me lo tenéis que dejar por los comentarios en ese vídeo si o en este también si queréis una serie de minecraft con mods darle like y comentar que lo queréis o sea mira vamos a hacer como es el último viaje del día que vamos a hacer solo voy a llevar esto ¿vale? solo voy a llevar esto como último viaje del día va a ir vacío el camión pero bueno ¿qué vamos a hacer? va vacío en realidad pero bueno si no es que carga mucho vale tenemos tiempo doble no sé pero eso no va a acercarse porque voy a terminar el vídeo ahora pero bueno este es el último viaje del día vale y ya está continuamos por aquí si camión uno entonces este va aquí o sea no sé si lo veis no sé dónde está ¿lo pone? bueno lo ponía antes ¿vale? un camión es el uno y otro es el dos el uno va en la plata en la de aquí al lado de la puerta y el otro va en la otra ¿vale? vale para adelante para atrás maniobras con el camión perfecto y entramos perfecto salimos subimos subimos jolín tú no puedes subir ahora descargamos descargamos el menjang la comida perfecto dejamos este pequeño aquí aparcado salimos de aquí vamos a ver una cosa que tengo que tengo manos de saber empaquetador mira vamos a empaquetar unas pizzas para lo último así vale quiero saber el cajero porque el cajero me parece que te ponen una gorra con los moldes de mandanas ¿sabes? que ahora lo iremos a comprobar uff no porque no hay más pizzas mira si esto va a ser lo último que podemos hacer ¿vale? a ver si porque me parece que antes el gorro del amarillo no se te veía se te veía a través del pelo me parece que lo han arreglado vamos a verlo ya está bueno da igual chicos nos vamos a sentar aquí con esta gran mujer y hasta el video espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós y hasta la próxima